Yo no tengo miedo Yo lo que tengo niña es un plan secreto Que es muy difícil que no nos salga Venga, vámonos Tengo unas bengalas Yo te quiero ver en la mañana Susurrando Toma la espalda Yo no tengo el beso Que el nombre es que te rindas y abraces Y que todo miedo se me vaya Yo no tengo nada No sé si ella se ha dado cuenta o no Que se ha girado Alejandro Que no te quiero ver en la alma Olé Yo no tengo nada Si me da vueltas los bolsillos niñas Yo no tengo nada Pero te miro a los ojitos Yo no tengo nada Pero tengo tu mirada Pero te tengo a ti Yo no tengo nada Yo no tengo nada No tengo nada Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¡Olé! 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 Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va bien y que no se detiene, y qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos. En tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Ya lo sé, es corazón que no ve, es corazón que no siente, o corazón que te miente, amor. ¡Hasta todo, mi niña! ¡Qué cobre, qué cobre! ¡Qué cobre, qué cobre! Por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandoné? ¿Quién me va a pedir que más sencilla, o si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién manera deprimo deberás el señor? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar mi corazón partido? ¿Quién me va a curar mi corazón partido? ¿Quién deja vuestro corazón? ¡Bien! ¡Voltanaro te dio vuelta! ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Que pienso por qué es tan difícil vivir solo es eso! ¡Quiero apretar! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cuando nadie me ve! ¡Puedo ser o no ser! ¡Cuando nadie me ve! ¡Como el mundo al revés! ¡Cuando nadie me ve! ¡No me limito la piel! Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me cierro tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio a veces soy tuya ¡Ah! ¡Qué linda! A veces es el viento ¡No! 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 Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda Volveré a sufrir Por ella Que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad Mi extrañar Ella me peina la alma Y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a veces a tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro Y otro nombre diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella Se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Que te queda y que viene Siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y el llamar la nombra otra A veces siente compasión Por ese loco, ciego y loco Corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza De ignorar que hay quien No tiene corazón Y va quemándome Y me quema Y si fuera ella No Y si fuera ella Y si fuera ella No Y si fuera ella No No Y si fuera ella Y si fuera ella Si tú me miras, si tú me miras Cuanto más crezca la injusticia ya verás Se una, se una Un lenguaje nuevo que he construido para nosotros Para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz No, 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 no Cuando decidas abrumerlo No habrá silencio, no te hará falta Usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablarás Cuando decidas abrumerlo No habrá silencio, no te hará falta Usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablarás Si tú me miras, me hablarás No hay derecho A veces me lejos, no hay mil voltarets A veces me encierro, otras puertas abiertas A veces te cuento de tu piel Solo le ha hecho falta a ti en la boca Que a veces soy tuyo y a veces del viento Calma A veces de un hilo, a veces de un ciento Hay veces en mi vida, te juro que siento Porque es tan difícil sentir Como siento sentir Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Y me ve Cuando nadie me ve A veces me al revés Doy mil voltarets A veces me encierro, otras puertas abiertas Se la está cantando Antonio, eh Si te cuento por qué este silencio Que a veces soy tuyo Y a veces del viento Gracias al esposo No hay más grito que este amor ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allá es de día o es de noche Es bonita esa ciudad Para ir de vacaciones Y el hotel era verdad Que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad Con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que no estás Y el tiempo pasa lentamente Yo estoy loca porque vuelvas Hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar No te irás a enamorar Allá lo prometiste Y por favor Cuando puedas llámame Que mi soledad y yo Sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginario Yo te besaré Como nadie en este mundo Te besó Te amaré Con el cuerpo Con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto Vuelve pronto Te esperamos Mi soledad Y yo Como nadie en este mundo Te besaba Con el cuerpo Con la mente Con la piel Y el corazón Vuelve pronto Te esperamos Mi soledad Mi soledad Y yo Te besaré Como nadie en este mundo Te besó Te amaré Con el cuerpo Con la mente Con la piel Y el corazón Vuelve pronto Te esperamos Mi soledad Mi soledad Mi soledad Y yo Y yo Y yo Amiga mía Amiga mía Lo sé Solo vives por él Y él lo sabe también Pero no te dejo mucho Suplicar Mi boca Decile que me ha confesado Decile que me ha confesado Entre copas Que es con tu piel Con quien sueña de noche Amiga mía Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener Que da tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga No, no, no Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener Que da tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga Ella me peina el alma Y me la enreda Va conmigo Pero no sé dónde va Mi rival Mi compañera Que está tan cerca de mi vida Y a la vez Está tan lejos Sé que volvería a perderte Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro Y otro nombre Y otro nombre Y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda No, 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 no No, no, no Lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza De ignorar que él quiere No tiene corazón Y va que mal, lo va que mal Lo que me queda La voz es linda La voz es linda La voz es linda Va muy riquita Yo no entiendo de colores Ni de razas A mí me gusta el morenito De tu cara Te he buscado en cada tarde Vida mía Te me corta la respiración Por ti los vientos pegó Tu casito en mi camino Va naciendo Solo porque tú me miras O mi mano Las ramas de tres de tus ojos Mira La verdad que tiene Niña Tus enojos Yo sé que tú a mí Me quieres un poco Con tu carita Posada a mi hombro Mira quien canta Es la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel Su sonrisa Tiene un corazón Y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguetes de mi vida Juega con mi corazón Eres como el sol Exhala sin razón Dame luz y calma Una sola flor Que me guardo yo Y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí Me quieres un poco Con tu carita Posada a mi hombro Mira quien canta Es la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel Su sonrisa Tiene un corazón Y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguetes de mi vida Juega con mi corazón Yo sé que tú a mí Yo sé que tú a mí Me quieres un poco Con tu carita Y yo sé que tú a mí Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel Tiene un ángel en su sonrisa Tiene un corazón Tiene un ángel en su sonrisa Tiene un corazón Tiene un ángel en su sonrisa Y yo Mi persona favorita Yo le canto esta cosita Te juguetes de juguetes de mi vida Tiene un ángel en su sonrisa Y yo le canto esta cosita Tiene un ángel en su sonrisa Gracias.